Bienvenidos a mi canal, soy Cloud y hoy vamos a empezar con Final Fantasy XV. ¡Vamos allá! 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 I've got a feeling this is the switch that activates that big hunk of junk. Doesn't look like anyone's tried to use it, though. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Sí? No, no realmente. Sí, por supuesto. Adiós.